Me dice en el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a nadar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Papá, 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 papá Me dicen en matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, espero mi final Papá, 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 papá La cana te busca, matador La cana te trece, matador Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira, hermano, en qué terminaste Por pelear por un mundo mejor ¿Qué suena? Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor Jala No callas Matador 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 Que están buscando Matador Matador Que están matando Matador Guayera Matador Matador Valiente Matador Me dicen el matador de los cien barrios No tengo por qué tener miedo mis palabras Son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador, matador? Oh yeah, matador, matador Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey